bienvenidos para atrás a mi canal yo me llamo tatiana y si son nuevos hola bienvenidos a mi canal suscríbanse si quieren mirar más videos con yo para este video puede ser un día en mi vida un vlog que puede ser mi día and don't worry if you don't speak spanish i am going to have english subtitles in the bottom for you guys so don't worry y'all are going to be okay so me levanté temprano porque necesitaba llamar a un lugar and then comencé a mirar rebelde and then porque estuvieron otra vez rebelde porque esa fue la novela que me gustaba mucho cuando estaba más pequeña en en el me dormí en apenas me levanté mucho apenas me levanté necesitamos comenzar al día necesitamos hacer cosas necesitamos hacer todo eso yo creo que ahorita voy a hacer un poquito de ejercicio en el me voy a meter a bañar en comer algo por un momento que ellas son ya es muy tarde ni quiero decir la hora porque para decir te levantas muy tarde hoy no sé qué puede estar allá hoy creo que puede ir te compras pero oh my god discúlpate la camisa la camisa tende como to face qué puede ser de verdad hoy yo creo que hoy voy a ir a compras voy a las tiendas hoy hoy quiero ir a ross quiero ir a marshall's and quiero ir a tj maxx para mirar qué tienden por ahorita no no voy a ir para comprar ropa no sé por qué me pongo muy nerviosa cuando hablo en español ok no sé no puedo comprar regalos de navidad hoy voy a hacerlo en otro día y creo que la primera semana de diciembre es que de verdad que no sé qué puedo comprar necesito para mi hermano no bueno sí sé pero no sé de para mi novio ni sé qué comprarle a él en el bar bueno las únicas personas que los compro para navidad es su familia de mi hermano y mi hermano um so es mi novio and then su tres sobrinas en sus tres sobrinos oh my god so he tened three nieces and three nephews and no son grandes son pequeños yo creo que unos juguetes a lo mejor a ross compro los juguetes porque todo es caro todo es caro en lo poco sé que comprarles también tiene su hermana tiene tiene como tres hermanos en su mamá sister a tener mucho familia a la isla para dinero hoy no no verás dinero hay casas dinero para navidad me gusta pasar el tiempo con familia pero eso es que estás gastando dinero pero hoy quiero mirar como que hay para mí así miro algo a lo mejor la compro pero no creo que hoy a lo mejor la primera semana de diciembre pero pero los quiero hacer algo mi hermano fue a ross ayer oh my god mi camisa mi hermano fue a ross ayer me encontró algo que yo quería en no sabía yo quería un luz de hello kitty pero yo tengo dos luces de hello kitty mira los voy a cenar cual luces tengo de hello kitty tengo este que se cambia de color también tengo este pero eso no tiene batería no lo puedo poner ahorita pero no tiene batería pero ayer me compré este mira que bonito arroz necesitan ayer arroz porque hay que bonito que hermosa que bonita yo quería un luz así de hello kitty por mucho tiempo y al fin me encontró eso estoy feliz bueno al fin me encontró uno porque yo estaba buscando uno ahorita me voy a hacer ejercicio y me voy a meter para bailar me and then voy a venir para atrás cuando estoy lista para hacer poquito de maquillaje no me puede ser tanto pero sí voy a venir para atrás cuando ya estoy lista para hacer maquillaje en todo eso eso ahorita los miro ya terminé mi ejercicio que hice ahorita me voy a bailar y no sé por qué estoy roja aquí pero ahorita me voy a bailar y me voy a cambiar y me voy a hacer la comida creo que voy a comer aquí y no afuera vamos a hacer esto todas las cosas voy a hacer mi skin care y todo eso también quiero enseñarles algo porque ya puse mi arborito ya puse mi árbol de navidad pero no en la sala en mi recamara tengo uno que va de mi vanity so ahorita los boys en la como se mira mi arbor my christmas tree mi árbol la puse muy rápido aunque no me gusta mucho navidad mucha pero las cositas bonitas navidad sí me gustan so like mucha like mucha que hermoso es todo esto like oh my god me encantó esa árbol acaré last year lo traí lo traí atrás acaré como en amazon so no sé bueno puedo encontrarlo si lo puedo poner todo abajo todo lo que caray ahorita los miro cuando ya estoy lista para fixarme ok ok ya terminé vainándome ya me puse todo mi cremas todo para mi skin care estoy cocinando pollo ahorita esto me dije porque no me hago un poquito de maquillaje ahorita voy a poner bloqueador de sol y yo me pongo este muy bueno me encanta como me queda esto me queda muy bonito no me voy a poner tanto maquillaje como dije en el comienzo en el comienzo no me voy a poner mucho me voy a poner poquito porque no tanto no tengo dos tengo un granito aquí quiero preguntarlo él no se me quita este se se me quitó me puse como unos pimple patches él se me quitó también lo cojo porque él nunca sabe esta semana ya es día de gracia oh my god ya se fue tan rapido este aino sentí que voló voló este aino esto fue lo que estoy yo Porque voló como una estrella, como un shooting star, voló tan rápido. Y aquí está mi traje, ¿me puede poner mis labios? Bueno mis labios, estoy usando la lápiz de NYX que es Rebel Crime. Ahora voy con este de Otter Header Accents en Cocoa, creo, Cocoa Cream. Me gusta más el Summer Friday, pero nunca lo he usado este con este, solo voy a quitarlo. Ok, he sido perfecto a menos porque me lo hice mal, pero aquí me pongo más in error, no, no me lo puse mucho. Se me mira muy bien, a mí me gusta mucho. Fíjense mi traje. Vamos a mirar. Veo mis overalls, ¿por qué no? Porque yo me quise poner esto, me va a cuesta como hacer las vainas cuando estoy allá, pero. Eso está bien. Está muy bien. Está muy bien. Ahorita me voy a poner mis anillos. Pero bueno, también quería cambiar mi cartera. Mis manos se me sequen mucho cuando es frío. Es horrible. Se me sequen mucho, se me dice que ponerme crema. En todos los cremas no me hacen nada. Así que compré este en Trader Joe's. A veces sí se me está haciendo bonito manitas porque. Para decirles, a ver, no me estaba haciendo efecto en nada. Ok, ya vinimos aquí. Yo tengo máscara puesta porque no me fermo ahorita. Ahorita me voy a meter a Ross. Vamos a mirar que encontramos yo y mi hermano, porque no sé qué vamos a encontrar aquí. Bueno. Aquí está mi traje. Con mi bolsita. Ok, nos vamos a meter. Vamos a mirar los zapatos ahorita. Oh my God, las botas. Eso es tan bonito. Primero fuimos a Ross. Ross tenía muchos bonitos zapatos. Como estas plataformas que me gustaron. Esas botas más o menos. Pero también tenían estas negras que estaban muy bonitas. O también estas, no me di cuenta. Pero tenían bonitas botas. Porque ahorita es el tempo de botas. Le miramos más zapatos. Mi hermano bajó estas. Estas estaban muy bonitas. Pero no eran mis size. Me gustaban. Para ir, para mi trabajo. Podían llegar eso. Todas las carteras estaban bonitas también. Con brillo, todo. Pero ninguno me gustó. Porque no, yo creo contra uno que se paga con el hombro. Pero no contra uno así. También tenían muchas carteras para maquillaje. Pero las carteras no contra uno que querían. Pero los juguetes tenían muchos prats. Si o se quieren contra el prats. Ven a Ross. Porque tenían de la Kylie y tenían de Thor. En purpurado. También tenían esto. Porque no sé qué marca es esa. No encontramos nada en Ross. No tenía nada de nada. Ahorita podemos ir a Marshalls. Porque yo siento que Marshalls sí va a tener algo. ¿Tú qué crees? Yo creo. Yo sí creo que va a tener algo ahí en Marshalls. Mi hermano no me dijo que mi patano está sucio. Y tampoco no me dijo que estaba arrugado. No, no, no me dijo que estaba arrugado. ¿Cómo la puedo fijar? ¿Tú? No, no me dijo a ti. Ay no, pero la gente se mira. Bueno, lo que queríamos mirar. La gente tiene ojos. ¿Pero tú no miraste? No, no me dijo. Los hermanos son otros cosas. Ellos no entienden. Vamos a mirar que hay Marshalls en todo eso. Porque yo quiero encontrar algo de Hello Kitty. Algo bonito. Algo especial. Oh, nunca la signé que cartera me cambié yo. Me la cambié yo anduve a Happy Meal. Aquí me puse mi Sony Angel. Esa es mi cartera que pues voy a usar el Winnie the Poop pero no me cabe mucho ahí. Más mejor la voy a usar, bueno, no sé. Bueno, ahorita los miro cuando estoy a Marshalls. Marshalls tenía muchos ornaments para tu, para la árbola de navidad. Tenía como Pringles. Tenía como de cereja. Tenía muchas cosas bonitas para navidad. Por eso aquí estaba de enfrente. También tenían esas carteras que traían dos. Dos por uno. De la Harry Potter traía tres. Estaban muy bonitas. También aquí tenían más. También tenían como Albre Calendars. No sé si así se dice. Pero tenían muchas cosas bonitas aquí. El maquillaje está más bueno. Pero tenía muchos espejos de la... Hola, Catita, de Hello Kitty. Oh, bueno. Muchas de ella. Muchas cosas de ella tenía. Como muchos espejos tenían de Hello Kitty. Yo quería... Pero cuesta mucho. Pero tenía muchos. Yo sé que yo quería regalar a alguien. Él lo quería así. Ven a Marshalls porque tenían muchos. Como mucho. También por aquí tenía muchos otros. Él lo quería aquí. Tenían... También muchos espejos. Para navegar. Es un bonito ser caro. Tenían este ring light. Que me gustó mucho. Que la quería. Este espejo me encantó también. Pero... También tenía muchas... Brushes para maquillaje. O sea, ¿qué era? Esto para Navidad. Uf. ¿Conocer a alguien que quería estar de eso? Muchos perfumes también. También tenían muchas cadenas de Navidad. Cosas así. Bonitas cosas tenían también. Por aquí tenía muchos gift sets. Gift sets. Es la cosa. Mi hermano encontró esto de Barbie. ¿Se le gustan Barbie? Y compré en este. Se traía como un vaso. O un cup man. En casetinas. Muy bonito. Yo creo que estaba muy bonito. Todo eso. Todos los sets. Qué miedo por aquí. Este que es hermoso. Para que puedan meter su maquillaje. Su skin care. También tenían algo de Stitch para Creme Shop. Esto de Rudolph. Qué bonito. El de mi hermano con todo eso. Qué frosty. Qué hermoso. La frosty. Tenía muchas de estas cosas. Qué bonito. Mucha. Todas las cosas de Navidad. Ya salimos de Marshall. Sí me compré algo. La poesía de todo cuando llego a la casa. Pero. Mi hermano miró algo de un Alver Calendar de Hello Kitty de la Creme Shop. Pero ¿cómo estaba? Red. It was red. Todo estaba rompido. Se miraba como alguien se metió allí entro. Para sacar cosas. O también. Con el highlighter de Beauty Couricious de los Bratz. No. Todo se ha quebrado. Todo se ha quebrado allí. No. Pero ahorita vamos allí. Yo quiero ir a Panera. Y luego vamos allí a Titamax. Pero. Compré solo una cosita que no es tan grande. Pero solo tenía puras bolsas grandes. I know. Ok muchachos. Ya salimos. Comimos un cookie muffin de chocolate chip. Ok. Ahorita vamos allí. Y no sé dónde. Onde quiere decir tú. Allá hay Daiso. Está Ulta. Yo sí quiero ir a TJ Maxx. Ok. Mi hermano quiere ir a Daiso. ¿Cómo te gustó la caleta que comiste? Bueno. Esto le cuesta 3 dólares en 19 centavos. Bueno. Vamos. Los hablo cuando estoy en TJ Maxx. Sí puedo hablarles cuando estoy en TJ Maxx. Ahorita. Ahorita. Lo enseñé a TJ Maxx. No tenía nadita. Ya vine para atrás. A mi casa. Ok. Lo voy a enseñar. Que compré yo en Marshalls. Ok. Ok. En Marshalls me compré unos bols. Porque es perfecto para navidad. También me los puedo poner si no es navidad. So yo tengo porque me gusta hacerme así. Y ponerme un bol allí. So yo creo que esto perfecto para ser bonito. So yo creo que esto con mi. Si se toque. Para mi pelo. Tenemos este. Fui a Daiso. Porque allí hay un lugar que es Daiso. Me compré mi catita un fútbol. Porque. Porque de ellas ya se quebró. Solo la compré un nuevo. Ella también necesitaba algo. Solo la compré. Esto. También me fui. Me quedé un Zuni Injo. Pero es un ghost. Ay que bonito. Es un ghost. Me canto. Me quedé este. También mi hermano me compró unas cositas. Me compró esto. Se alumbra. Se pone luz. Y que bonito es de la Hello Kitty. Es también. Esto es bonito. Porque. Es. A mi me gusta ponerme muchos re-rores. Ahorita. Tenía un re-rore de Juicy. Que me cargó mi hermano. Pero me compré. Y no lo traigo. Y. Me quedé uno de Hello Kitty. También tengo uno de Cinnamon Roll. Todo esto. Por eso es todo lo que carré. Yo mucha. Es todo lo que carré. Estoy cansada. Me voy a quitar. Me voy a cambiar. Me voy a quitar todo el maquillaje que tengo. Tengo. Ya. Voy a quitar todo. Y también. Diciendo dormirme temprano. Porque mañana tengo trabajo a las 10 y media de la mañana. Pero. Eso es todo lo que compré. Y yo. Todo esto. Nunca terminé mi vlog. Nunca terminé mi vlog. Para eso. Para hacer todo para mi vlog. Los miro en mi otro video. Sígueme en todo mis redes sociales abajo. Eso es todo. Bye. Bye.